Las tarifas de energía. Me perdonan que haga este aburrido recuento sobre energías, pero considero que quienes pretenden que se bajen las tarifas de la energía eléctrica, y solo esa, se den cuenta de que es un imposible económico y técnico. Por Juan Gómez Martínez. En la Asamblea Nacional Constituyente alguien presentó una proposición en la que decía, las tarifas de energía eléctrica serán iguales para todas las regiones del país. Yo presenté una sustitutiva diciendo que las tarifas de todas las formas de energía fueran iguales en todo el país. Y expliqué, que un galón de gasolina cueste lo mismo en Barranca Bermeja que en Cali, que un kilo de carbón valga lo mismo en La Guajira que en Medellín, que un pie cúbico de gas tenga el mismo valor en Cartagena que en Pasto. En fin, hice ver que era un imposible igualar las tarifas de todas las formas de energía, porque el transporte de ellas vale dinero. La energía eléctrica también hay que transportarla. Se necesitan grandes torres metálicas para sostener los cables que llevan la energía. Se necesitan aisladores para sostener esos cables. Hay que poner transformadores para elevar el voltaje y poder transportar la energía a grandes distancias. Y ya, en la región donde será el consumo, hay que poner transformadores para bajar ese voltaje y poderlo llevar a las residencias y demás centros de consumo. Los transformadores son como unas bombas de agua que aumentan la presión en la misma para transportarla o subirla de nivel. Los transformadores suben el voltaje para llevar la energía y luego se usan para bajar ese voltaje a la llegada y poder distribuirla en la ciudad. Transformadores más pequeños para llevarla a los hogares. En fin, la energía eléctrica necesita de muchos elementos para poderla transportar y distribuirla. Así como el carbón necesita vehículos para llevarlo a los lugares de consumo, el gas necesita tubería para transportarlo, la gasolina necesita bombas para subir la presión, transportarla por tuberías y distribuirla. Es imposible, económicamente, que todas las formas de energía, para el consumo humano, tengan el mismo valor en todas las ciudades colombianas. El transporte, cualquiera que sea, tiene su costo y, además, la energía sufre pérdidas en el transporte y en la distribución. Unas pérdidas técnicas y otras pérdidas negras. Pérdidas técnicas son, por ejemplo, el calentamiento en los cables de energía, en los transformadores, en los alambres, en los centros de consumo. Pérdidas negras son los consumos en los hogares o negocios sin contadores, los robos, el no pago. Todo eso hay que cobrarlo para que las empresas de energía no quiebre. Bajar las tarifas de energía eléctrica llevaría a la quiebra las empresas que prestan ese servicio. Lo mismo ocurriría con el agua, con el gas y con todas las energías y servicios que necesitan transporte. Me perdonan que haga este aburrido recuento sobre energías, pero considero que quienes pretenden que se bajen las tarifas de la energía eléctrica, y solo esa, se den cuenta de que es un imposible económico y técnico. También les cuento que tenemos el privilegio de contar con agua en abundancia y montañas para represarla y generar energía eléctrica barata. Pero el transporte de todas maneras hay que pagarlo.